Va teniendo votos Riveres, despeja con Armando Méndez, se queda y se viene Nacional de Picoy, aparece Vergesio, Vergesio Fernández, tiene Nacional el primero, viene Fernández, sale Falcón, por el camino, Fernández, sale adentro, gol, Vergesio, gol, de Nacional, Vergesio, eludió Fernández a Falcón, se abrió y por encima la colocó en la zona realmente de influencia, punto rojo y apareció Vergesio, cuando aparece Vergesio, aparecen los goles, quizás en la primera llegada del tricolor en el partido, Nacional 1, Boston River 0. Y si lo tenés a este muchacho es imposible que en un partido no tengas algo positivo, primer error de Boston River, and no cortar la pelota que mete Vergesio, y después 80% del gol de Leandro Fernández, por la fantástica asistencia, tras dejar por el camino al Falcón, levantó la cabeza, vio que venía Vergesio, toma, ahí, para que Vergesio demuestre otra vez que es un goleador implacable, y que no falla si le deja una pelota así, servidita, para abrir el marcador, en un partido donde Nacional no juega nada, no le sale nada, aparece Vergesio, para darle la victoria al tricolor. Es el séptimo de Vergesio en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Vergesio pilota hacia adentro, tiene el empate, le quedó Facundo Rodríguez, Rodríguez Martín, Rodríguez Martín, le ganó Facundo Rodríguez de Boston. Un remate, la jugada de Bentancur, tuvo el empate Boston. Que lo grite como un gol Nacional esto, que lo grite como un gol, porque Martín Rodríguez se evita el empate de la bandeira. Buena jugada de Bentancur, se escapó porque se cayó Marichal, y después que se cayó Marichal, bueno, no lo pudieron frenar, se salvó Nacional. Fenomenal atajada de Martín Rodríguez. Viene el córner de la bandeira, cabezazo. Facundo. De Boston River, córner de la bandeira, cabezazo de Rubén y Facundo Rodríguez, que recién le había tapado un penal prácticamente. Lo empata Boston River, tuvo el empate y lo empató Facundo Rodríguez a los 23. Ahora con el trámite es justo, uno a uno. Y sí, es justo. Boston River estaba haciendo mucho más que Nacional durante toda la primera mitad, y también ahora. Simplemente se había iluminado el tricolor en una acción. Descuido del fondo de Nacional. Ganan dos jugadores Boston River. Bentancur por un lado, y por el otro detrás Facundo Rodríguez para empatar el partido. Justo con lo que está haciendo el equipo Sastre. Buen gol para emparejar el partido, y para complicar el panorama para Nacional. Es el primero de Facundo Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.